La Paz Es respetar a los demás en cada momento Es amar a todos y cada uno de nuestros compañeros Sin importar el color La raza Sin importar de dónde eres Si tiene alguna discapacidad o no Es pobre o es rico Importa la paz y amor Antes que todos busquemos El mismo mensaje y con nosotros Ya basta, los niños queremos paz La violencia no resuelve nada Ni las guerras tampoco Solo propicia que la sociedad se genere Y se denigre más Ya basta, queremos vivir en paz En comunicación y armonía Si crees que el perdón puede más que la venganza Si puedes sentir alendría por el éxito de tu vecino Si eres capaz de dar tu tiempo gratuitamente por amor Crees que la sonrisa tiene más fuerza que las armas Y crece en el poder de una mano abierta Entonces vendrá la paz Hoy venimos a entregar Este mensaje de paz Para todos los niños del planeta Del mundo entero Ya no la busques en todos lados No está ni aquí ni allá ¿Sabes en dónde está? Está aquí ¿Dónde estás corazones? Sí, aquí Ven y dame la mano Ven y dame la mano Ven y dame la mano Las niñas del mundo queremos paz Nuestra voz llegará O la tiene el poder mal Yo estaré, tú estarás Nunca nos podrán callar No nos van a quitar La esperanza de vivir En un mundo sostenible ¿Dónde puedes ser feliz? Ya basta Los niños tenemos paz Si sabes mirar al otro con un poco de amor Si prefieres la esperanza a la sospecha Piensas que tú eres el que tiene que dar el primer paso Si el llanto de un bebé es aún capaz de ser el primer paso Entonces vendrá la paz Nos estamos empezando a cantar ya que nos divinan De este color o de aquel No aceptamos si no queremos vivir con más diluciones Nuestro corazón o nuestra sociedad Nuestra voz llegará Por la tierra o por el mar Yo estaré, tú estarás Y nunca nos podrán callar No nos van a quitar La esperanza de vivir En un mundo sin temor ¿Dónde podrás ser feliz? Hoy es tiempo de cambiar Por un mundo mejor Aún no es tarde para buscar la puerta Me tenemos paz, talla Las niñas queremos la paz ¡Viva la paz! Paz ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Viva la paz! ¡Queremos paz! Paz. Queremos paz. Paz. Queremos paz. Paz. Queremos paz. Paz.